Bueno, estamos yendo a la fila del teleférico verde, que si se dan cuenta, hasta ahí abajo. Está brutal, la línea verde. Va hasta abajo. Mira, y vas por allá. Si, no está por acá. Parece que mejor es ir por... Así sigue la línea. Tremenda, la fila. Tremenda, tremenda. No hay nada. No hay nada. brutal las filas son de este equipo en el teleférico ver para ir hasta abajo sin contar las otras filas entonces está brutal